La cosecha de cereales de invierno en la provincia afronta sus últimos coletazos con unas cifras similares en superficie a las de 2019 y aunque esta campaña ha resultado mejor en producción, unos 4.000 kilos de media por hectárea, según apunta la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos no ha dado la calidad esperada. Eso sí, ahora que la cosecha se puede dar prácticamente por finalizada, la preocupación del sector reside en cuál será la salida del producto en el mercado español y si será necesario o no recurrir a la exportación. Un año un tanto atípico aunque según apunta la Asociación el mundo agrario no se ha visto tan afectado en su trabajo por la pandemia. En nuestra provincia se cultivan un total de 100.000 hectáreas de cebada y unas 5.000 de trigo de un total cultivable de 250.000 hectáreas. Gracias por ver el video.